¡Bandadas de Gilguerito ya están contemplando la ciudad! Yo te abrazo dispuesto salvo a buscar a un amigo con quien poderme abrazar Abrazarte compadre sería simbolizar la amistad Y dejarte un profundo beso de amor para que lo repartas Porque hoy me encontró la noche, yo estaba contigo ¿Qué mejor motivo para oírte hablar de este lejos de la montaña Donde se ensaya el grito plural Y beberme en el beso de tu final como un niño por amamantar ¡Cobales y cobales! ¡Gato, cuyano! ¡Gato, cuyano! ¡Gato, cuyano! ¡Segunda! ¡Ay, ojalito! ¡Agua! ¡Gato, cuyano! Novia del gaucho Pobre, dueña de mis amores Mi abrazo a su pércala llena de flores Y aunque me digan que es mala Mi abrazo a su pércala llena de flores Y aunque me digan que es mala Aunque digan que es mala Me enfriendo como abrojo Porque me han embrujado Me han cautivado La mala luz de sus ojos Porque me han embrujado Me han cautivado La mala luz de sus ojos Novia del gaucho Pobre, moza de mi cantar Aunque digan que es mala Los calaveras No me la pueden quitar Aunque digan que es mala Los calaveras No me la pueden quitar Yo he visto sin tolerme Porque anduve viniendo Moza que a sus amores Vendían flores Y andaban siempre mintiendo Moza que a sus amores Vendían flores Y andaban siempre mintiendo Yo he visto a muchas ricas Malas con su marido Y he visto allá en las lomas De las palomas El dulce amor en los nidos Y he visto allá en las lomas De las palomas El dulce amor en los nidos Novia del gaucho pobre Moza de mi cantar Aunque digan que es mala Los calaveras No me la pueden quitar Aunque digan que es mala Los calaveras No me la pueden quitar Se aman Es el amor imposible quizás El más verdadero Se aman porque se aman Sin interés y en secreto Solo sentir se entrega Solo sentir se recibe Y el sufrimiento noblece el alma De quien lo vive Deshojaba en los nidos Que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande De la tierra en cero Flor de lino Querrador destino Truncaba un camino De linos en flor Deshojaba en los nidos Deshojaba en los nidos Deshojaba en los nidos Lleno de vergüenza Como los muchachos Con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Y regresan siempre Por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como un lino De un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mantenga la huella que se la llevó Flor de lino se fue Y hoy que le campo está en flor Amala ya me falta su amor Amala ya me falta su amor Ahora son solo Ahora Amantes y compañeros No piensan en el futuro Con manos de jardineros Persisten en el abrazo Acumulando recuerdos Que pena quererse tanto Y florecer a destriempos Que pena quererse tanto La enredadera y el seibo Que pena quererse tanto La enredadera y el seibo Fue la propuesta de los participantes 46 señores del jurado En el rubro conjunto de baile folclórico Llegaron representando a sede general Hacha La Pampa Ballet Despertares Interpretaban el cuadro Novia del gaucho pobre ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!